El enemigo siempre te hará creer que estás solo, porque la soledad niega la omnipresencia de Dios. De eso hablaremos hoy. Comencemos. Muy buenos días, bendiciones. Gracias por acompañarme una vez más en Otro Amaneciendo. Hoy para estar hablando bajo un tema que lleva por nombre No Estás Solo. La verdad es que el enemigo siempre vendrá como un martillo a hacerte pensar que estás solo. Te han abandonado, te han dejado, te han desechado, no cuentas con nadie, la gente no te apoya, mira cómo se han apartado de ti, ya Dios no te habla, ya no sientes su presencia, Dios no quiere verte, Dios no te ama, has decepcionado a Dios. Y todos estos pensamientos o este bombardeo de pensamientos son como dardos que lo que hacen en tu vida es poco a poco destruir el concepto de la omnipresencia de Dios. Y poco a poco vas sintiendo de que ya Dios no está tan presente como estaba hace algún tiempo en tu vida y empieza a llegar el sentimiento de una soledad divina. Humanamente podemos estar solo. Hay momentos donde nuestra familia no estará a nuestro lado. Hay momentos donde aquellos quizás con los que cuentan no estarán a tu lado. Hay momentos donde quizás tus amigos no estarán a tu lado. Pero si hay un momento o si hay un punto en el que deberíamos de estar 100% seguros y es que Dios nunca nos deja solos, no estamos solos. Leamos por un instante en el libro de Mateo capítulo 28 versículo 20 donde la Biblia dice Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28 20 Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de Dios con el pueblo es decirle Yo estoy contigo, yo no te dejaré, yo no te desampararé, yo estoy contigo todos los días, no los dejaré huérfanos, no los voy a dejar abandonados, yo estaré con ustedes. Es Dios diciendo, vacunando contra la soledad y diciendo no estás solo, yo estoy contigo, no estás solo, yo no te voy a dejar, no estás solo, yo no te voy a abandonar. Pero al enemigo sí le conviene hacerte, al enemigo sí le conviene hacerte creer que estás solo, que ha sido abandonado, que ha sido despojado de protección divina. Quiero decirte que donde quiera que tú estás, ahí hay ángeles del Señor rodeándote. Donde quiera que tú estás, la protección divina está contigo, el respaldo de Dios está ahí presente. Donde quiera que tú caminas, ahí está el Señor a tu lado, guardándote. Pero también quiero decirte que una, Dios no se aparta de nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros, no estamos solos. Y eso es lo que he venido a ministrarte en esta mañana, no estás solo. Cuando el enemigo te haga pensar que has estado peleando una batalla por ti solo, recuerda que no estás solo, son más los que están conmigo que los que están con mi enemigo. Si el enemigo te ha hecho pensar de que ya nadie me llama, ya nadie me escribe, las cosas no son como antes, simplemente recuérdales que hay etapas en la vida donde las cosas van a cambiar, pero la presencia de Dios no se apartará a nuestro lado. ¿De dónde se saca eso? Mateo 28, 20. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está contigo. Reprende todo pensamiento de soledad, todo sentimiento de soledad, de abandono que el enemigo quiera traer insistentemente a tu vida. Reprende todo pensamiento y toda intención que el enemigo tenga para hacerte creer que el cielo te ha abandonado, que Dios te ha abandonado. Ángeles hay rodeándote, ángeles hay cuidándote. Yo predicaba hace unas semanas atrás en el evento que tuvimos ungido, que fue algo extraordinariamente glorioso, y le enseñaba al pueblo que estar ungido es estar respaldado y el respaldado, el respaldo es esa presencia de Dios a favor tuyo, obrando a favor tuyo. La soledad o el pensamiento de soledad o el sentimiento de soledad nos hace poco a poco ir menguando en esa certeza de que Dios nos ha ungido, de que Dios nos acompaña, de que Dios camina con nosotros, de que el que está a nuestro lado es mayor que el adversario, que entendamos que Dios está con nosotros. Mi amado hermano, terminando este amaneciendo, solo quiero compartirte esto. No estás solo. Yo no sé a quién le estoy hablando. A quién el enemigo quiere traer depresión, a quién el enemigo quiere traer soledad, a quién el enemigo quiere aislar. Pero si algo quiero decirte, tú no estás solo, porque Dios está contigo. Y aunque el hombre por algún momento se aísle de ti, también quiero decirte que Dios está presente en todo momento. Dios es omnipresente. Está a tu lado en todo tiempo. Gracias por acompañarme en este amaneciendo. Y como siempre le digo, no te vayas de este video sin reaccionar, comentar, suscribirte si no lo has hecho. Y por supuesto, compartir. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en otro amaneciendo, siempre de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Bendiciones.